Bueno, acá estamos en el final de la clínica de hockey. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy cómoda. Bueno, ¿qué cosas se ven en una clínica de hockey con chicas que juegan todos los días, pero que seguramente ven cosas nuevas? No, de incorporar nuevas técnicas en el sentido de que ya las saben, pero pulirlas. Explicar el por qué, el para qué y cuándo se utilizan, ¿no? Acá tenemos un profe, ¿está bueno que los profes estén también junto con la jugadora? Es que sí, si él le tiene que enseñar, tiene que aprender, es como todo, ¿no? Pero eso es lo lindo, que fueron predispuestos a aprender, porque hay algunos que se cierran y no quieren, ya está, ya lo sé. Y no, en cambio ellos preguntaban, lo trataban de hacer, incorporaron, molestaban y decían, no, más atrás, más adelante. Pero siempre con... A mí me enseñaron y a mí me gusta transmitirlo. Y como me lo enseñaron a mí, después de tantos cursos que tengo, me di cuenta de que no me decían el por qué y el para qué, que es la nueva modalidad. Entonces es como que tenés que pensar mucho más y los hacés pensar a los jugadores. Y cuando ustedes piensan, les queda en el disco rígido. Digo disco rígido, pero... Hoy escuché dos segundos nada más que le decías a una de las chiquitas que le hablabas de la técnica, ¿no? Y de las posiciones de las manos, pero muchas veces decías que hay gente que tiene técnica que tira mal y hay gente que por ahí no utiliza la técnica al 100% y da golpes efectivos. ¿Cómo es eso? ¿Explicamelo más sencillo? Más sencillo. Vos preparás el todo el... Si vos cortás el gesto técnico, te sale despacio. Por ejemplo, en el push. Cortás y te sale despacio. Si vos haces todo el gesto, sale mucho más fuerte. Entonces, como no te sale, no lo dejas de hacer. Y es solo incorporar una cosita más. Es detener, no sé, el movimiento del cuerpo. No cortar el movimiento y cuando vos lo haces, todo el gesto te sale fuertísimo. Entonces eso les explicaba. Y no me sale. Y a mí no me sale fascinado y, sin embargo, lo sigo intentando. No es novedad. Bueno, una más. Acá hay un grupo que a veces no es numeroso en los pueblos, en los clubes, pero que es muy fuerte para sostener cualquier tipo de disciplina. Verás allá en la cancha, que es un sueño para muchos y que también requiere de un esfuerzo barrio. Y a veces bajan los brazos porque son pocos, porque hace mucho que luchamos. Vos estuviste en una época de la selección argentina donde el esfuerzo iba por sobre lo económico, sobre todo, ¿no? Un mensaje para todos aquellos que hoy no están acá y que tendrían que estar haciendo un poco el aguante a todo este grupo. ¿Qué les diría a los que no están? O sea, que se acerquen, que miren, que intenten, que vengan a divertirse. Vos cuando entrás a una cancha y te divertís, y con amigos, es lo más lindo que te puede pasar. Te lo hice una... Yo ahora soy vieja. Yo vengo a entrenar el equipo de más 60. 60 años, las jugadoras, había unas de 70. Y entraban a la cancha a divertirse. Y eso es lo lindo de este deporte. Que vos entrás, te pueden salir bien o mal las cosas, pero vos tratás, intentás, y si ganás te divertís. Bueno, y la última hora de todas es, ¿qué es lo que te mueve, no? Porque vas a todos los lugares. Una vez hablé con vos, por la posibilidad de venir, y vos me dijiste, no importa si hay 3 o 4, yo voy a ir con las mismas ganas y lo voy a hacer igual. ¿Qué es lo que te moviliza a hacer esto en un estadio lleno o que sean 23? Es que lo lindo es transmitirlo, lo lindo es enseñar. Esa es mi pasión. El hockey es mi pasión. Y si lo puedo enseñar y brindarse, que las chicas se brinden, como docente es lo más lindo que te puede pasar. Que vas a un lugar y te dicen, ay no, no, hay que... No, y sin embargo se vinieron un domingo de todo un casamiento, o las más chiquitas temprano. Algunas, algunas acá, ¿no? Bueno, no importa, pero vinieron, hay otra que vas y... Pero la energía que tiene, eso es lo lindo que... Transmiten energía y uno se brinda. Genial. Bueno, acá tenemos el profe. ¿Aprendiste algo? Y la verdad que, ¿cómo no vamos a aprender de Jorge Lina, que ha tenido tantos años de buena trayectoria? Así que, así como las chicas aprendieron, yo también, y hablar. Contento entonces. Nunca se deja de aprender. Está genial. Bueno, la última, última, última. ¿Te invitaron o vas a venir cuando se inaugure? Sí, me dijeron. No sé cuándo se inaugure, pero voy a venir. Voy a hacerlo posible por acá. Bueno, que estén en tiempo. Tratemos de que no sea el Día de la Madre. ¿Qué puede pasar? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.